Estás viendo en pantalla el nuevo Toyota C-HR 2024, que como era de esperar, ya lo tenemos en Toyota Orense para que vengas a verlo y probarlo cuando quieras. Analiza al detalle el tope de gama del nuevo crossover de la base tan conocida que llega con muchos no, muchísimos cambios, tanto exteriores, con un acabado de carrocería totalmente renovado con corte bitono en la parte trasera y manetas de puerta enrasadas, cambios interiores con techo panorámico y la nueva palanca de accionamiento de velocidad y, por supuesto, cambios mecánicos con los nuevos motores de 140 caballos y 200 caballos para la versión no enchufable y 220 caballos para la versión con motor híbrido enchufable y tracción a las cuatro ruedas. ¿Quieres saberlo todo sobre el nuevo Toyota C-HR? Ven a Toyota Orense y te lo enseñaremos al detalle. Estamos en Polígono Barreros, te esperamos.